Algo de abrigo, algo de abrigo, algo de abrigo, hay que abrigarlo, ¿tú tienes para abrigarlo? Una mujer bombero está herida en estos instantes, ya ha sido evacuado al hospital regional de Huacho. Los hombres de rojo fueron a auxiliar un accidente de tránsito y terminaron en similar situación, ya ha sido evacuado a tres personas de emergencia al hospital regional de Huacho, lo que se puede dar a conocer en estos instantes. Gracias por ver el video. La llanta del vehículo donde iban los hombres de rojo a rescatar a los afectados de este accidente de tránsito. ¿Qué se puede dar los primeros? Acá. ¿Qué se puede dar los primeros accidentes de tránsito? Han ido en la Panamericana Norte a la altura de las Lomas de la Chay, según nos refieren, pero han ido a rescatar a los afectados en este accidente de tránsito. ¿Qué se puede dar los primeros accidentes de tránsito? A la altura de Río Seco es lo que ha ocurrido este accidente que, según las primeras informaciones, habría un muerto. Y los bomberos en el kilómetro 115, yendo en camino a rescatar a los afectados, sufrieron un accidente vehicular, dejando tres personas heridas que ya han sido evacuadas a emergencia al hospital regional de Huacho. Es lo que se puede dar a conocer en estos instantes. En estos momentos están llegando los familiares a emergencia. Pregunta del estado de salud de sus seres queridos. Ese es Silvia Melgarejo en estos momentos. Silvia Melgarejo en estos momentos está siendo trasladada al área de tomografía helicoidal. Silvia Melgarejo en estos momentos está siendo trasladada al área de tomografía helicoidal. Ella es Silvia Melgarejo, está siendo trasladada en estos momentos. Silvia Melgarejo en estos momentos. Silvia Melgarejo en estos momentos. Silvia Melgarejo en estos momentos. Gracias.